Vivo en tal, 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 nos vemos ahí mañana. Es así, tuvimos un torrio. Yo amé a Ari, increíble. Conmigo todavía no era bipolar, era maravilloso, él era padrísimo. Yo lo amé muchísimo, muchísimo, muchísimo. Nos divertimos mucho y nos retábamos mucho. Yo le aprendí mucho de música. Pero siempre decía, a ver, tranquila, te puedes divorciar, no pasa nada, ya sabes. Porque sí, me entraba la angustia. Es que vivir con alguien por el resto de tus días, qué miedo. Yo creo que aprendimos mucho los unos, el uno del otro y el uno. Y entonces me dijo, ¿y traes condones? No. ¿Te estás cuidando? No. Entonces duérmete. Sale a luz toda la verdad sobre el amor prohibido de Susana Zabaleta y Ari Telch. Dejó a su prometido por el actor, quien la cautivó al instante en una fiesta. Era un hombre encantador. Y no perdió oportunidad para conquistarla. Pero se arrepentiría. Su amor iba a traerle un gran inconveniente con su padre. No veía con buenos ojos su relación, y menos después de estar comprometida, con un empresario que la respetó y la quiso durante los cinco años de relación. Susana relató. Mi papá se enojó muchísimo conmigo, dejó de hablarme y me dijo que si no volvía con mi prometido, me olvidaría para siempre. La Zabaleta no tenía idea de qué hacer. Por un lado estaba segura de querer seguir con Ari, pues, la tenía muy enamorada. Pero por otro lado quería recuperar a su padre. Era el hombre más importante de su vida, y siempre estuvo para ella. Y ahora, no quedaba nada de la buena relación que tuvieron. Ella recordó, ni siquiera le importaba saber si había comido o no. No me contestaba llamadas ni mensajes. No le interesaba saber nada de mí. Su progenitor puso tierra de por medio. Se sentía traicionado, porque Susana le mintió. No viajó de Italia a México para conocer a su prometido, y estudiar música. Terminó en los brazos de un actor de origen judío. Su papá no lo veía con buenos ojos. Quería otro hombre para ella, y ese, era su prometido. La artista lo dejó todo por Aritelch, después de coincidir una fiesta en la Ciudad de México. El actor era todo un seductor, y la invitó al día siguiente a su apartamento. Aunque quería ir, Zabaleta prefirió no hacerlo. Estaba comprometida y a unos días de su boda. Si iba, se metería en serios inconvenientes. Susana en cuanto na esto dijo, era demasiado arriesgado. Si mi prometido se enteraba, todo se iba a la basura. Era un buen hombre, no quería lastimarlo. Convencida que hacía lo correcto, se mantuvo firme en su decisión, hasta días antes de la boda. Fue a su departamento y ya no salió de ahí. Terminó siendo el primer hombre en su vida. La artista terminó enredándose con el actor, y metiéndose en tremendo embrollo. Tenía que hablar con su prometido cuanto antes. No podía casarse con él, sabiendo que quería a otro. No le iba a hacer eso, no lo merecía. Siempre fue muy correcto con ella. La cantante canceló la boda, creyendo que así estaría en paz, y podría vivir su amor con Ari Telch al máximo. Pero su padre no se lo haría fácil. Le puso un ultimátum, y la amedrentó con quitarle la herencia, si no lo dejaba. Susana expresó. Se puso como loco cuando se enteró que no me casaba. Me juró que me iba a dejar en la calle, si seguía con mis tonterías. Aunque pensó que exageraba, y solo era cuestión que se le pasara el coraje, su progenitor se mantuvo firme. Y la orilló a tomar una difícil decisión. La hizo elegir entre su amor por Ari, o su protección. Ella dijo, me sentí muy ofendida por no dejarme amar libremente. Así que le dije que prefería quedarme en la calle. Ante esto, su padre decidió alejarse. No podía creer que prefiera a un desconocido, antes que a su familia. Pero Susana le demostraría que estaba equivocado. Ari no era mala persona. Y por el contrario, vivieron un amor inigualable. Si bien no duró para siempre, y tras dos años de relación se separaron. Esto sirvió para que su padre rectificara, y volvieran a ser tan unidos como antes. Al final de cuentas Susana fue muy feliz. Recuerden que están en el canal, el muro de la fama. Mira este video que es mucho mejor, seguro te va a encantar. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos y así podrán mantenerse siempre al día sobre lo que sucede en el mundo del espectáculo.